Nosotros vamos a defender el voto y no vamos a permitir que nos roben un solo voto, ni yo voy a permitir que nos roben las elecciones. Esto es un asalto a mano armada. Y en plazo al candidato del partido Semilla, que salga dando la cara porque él es el secretario general del partido, que salga dando explicación. No han querido dar explicación de los muertos que tienen en su partido. No han querido dar explicación de las 5.000 firmas falsas que tienen. Y ahora resulta que hay digitalizadores de ellos afiliados a su partido en el cómputo de datos de las actas. Entonces, ahí está el fraude, ahí están unas elecciones paulentas que se cocinaron en la primera vuelta y muy seguramente tienen algún padrino, tienen alguna persona que los esté patrocinando, que es lo que queremos saber.